¿Cómo lograr una empresa más productiva? ¿Cómo lograr que nuestros colaboradores crezcan? ¿Cómo liberar su potencial creativo? ¿Cómo conseguir que la organización perdure? Muchos empresarios y dirigentes de empresa encuentran en los principios del pensamiento social cristiano Una sólida plataforma para su gestión empresarial Dignidad de la persona Para reconocer que este es el origen, centro y fin de toda actividad social y económica Bien común Para permitir y favorecer el mejoramiento de todos en la sociedad Subsidiaridad Para ejercer una ayuda que empodera a las personas Solidaridad Para hacer nuestras las causas justas de los demás Participación Para contribuir al desarrollo de la vida cultural, económica, política y social de la comunidad a la que pertenecemos Destino universal de los bienes Para asumir el uso responsable que le damos a los recursos que administramos Dicho por quienes lo aplican Una gestión basada en principios se traduce en empresas sólidas Competitivas Productivas Con sentido humano Y socialmente responsables Si bien el desarrollo de una empresa depende de varios factores Para muchos empresarios es claro que no se puede ser una empresa sustentable en el largo plazo sin ser plenamente humana Los principios sociales ofrecen una orientación profunda para repensar la forma de dirigir Para transformar un negocio en una empresa, es decir, en un lugar donde las personas que colaboran Y, en general, todo aquel que tiene relación con ella encuentra en la organización Respeto Trato justo y calor humano Oportunidad de aprender Progreso y superación Buen ejemplo Participación Oportunidad de formar un patrimonio De mejorar e innovar De dar y aportar Entender profundamente la solidaridad supone reconocer en el otro un yo Reconocer que somos igualmente personas con el mismo derecho a tener derechos Y que cada uno podemos aportar al bien real Ayudarnos mutuamente Y cuidar los bienes que hacen posible nuestro desarrollo La USEM nació en México un 4 de octubre de 1957 Con un grupo de empresarios convencidos de la necesidad de su formación social Para lograr el pleno crecimiento de sus empresas y del entorno empresarial Encontrón en los principios del pensamiento social cristiano Una sólida plataforma para lograr ese propósito Y comenzaron así su estudio Difusión y aplicación Hoy la USEM apoyada en esa experiencia Articula sus programas de formación Documenta prácticas Y genera herramientas y contenidos basándose en los principios sociales Te invitamos a seguir profundizando en su estudio y aplicación Con el propósito de lograr mejores empresarios y dirigentes Por mejores empresas para un mejor México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!